Bueno, para nadie es un secreto la situación difícil y tal vez un poco compleja que estamos viviendo, que está viviendo todo el mundo en este momento. Esto del COVID-19 es una situación pues que nadie lo esperaba, pero interesante en el sentido en que nos está poniendo a cuestionarnos muchas de las formas de hacer las cosas. Nos está cuestionando la economía, nos está cuestionando nuestro impacto ambiental, nos está cuestionando la forma como vivimos en el día a día, la forma como estamos trabajando, nos está cuestionando muchos, muchos aspectos de la vida cotidiana y nos ha enseñado también a valorar muchas cosas que parecen insignificantes, que son cotidianas, pero que en realidad tienen mucho sentido y mucha importancia. Y he querido aprovechar este momento, esta coyuntura para mostrarles un ejemplo del poder de los sistemas de información geográfica pues teniendo como referente este caso del COVID-19. Bueno, me parece importante que sepan que yo no tengo formación profesional en ciencias de la salud, en medicina, ni en enfermedades infecciosas, tampoco tengo formación profesional en geografía médica. Más bien el trabajo que he hecho es un trabajo voluntario que me parece que le puede ser muy útil, muy importante a personas que están comenzando en el mundo de los sistemas de información geográfica, sin importar en qué rama lo esté aplicando o lo necesite aplicar. La información que les presentaré es una información que he extraído de internet, que he hecho un ejercicio de consulta y que mi trabajo ha sido prácticamente extraer esa información y organizarla de forma sencilla para mostrarles un ejemplo sencillo, fácil de entender del poder de los sistemas de información geográfica. Entonces, para no alargar más el asunto, comencemos. Bueno, hoy les quiero contar una historia, porque quiero mostrarles el poder de los sistemas de información geográfica y en general de la cartografía. Más allá de las ciencias ambientales, de las ciencias naturales, de las ciencias de la tierra. En realidad, esto va mucho más allá de estas disciplinas científicas y abarca otras áreas más relacionadas con la geografía humana. Dentro de esto, entonces, tenemos análisis como la migración, población, ecología política, justicia ambiental, urbanismo. Y por supuesto, actualmente vemos cómo está siendo usado para registrar, para monitorear y para comunicar el desarrollo de epidemias y pandemias como el COVID-19. De hecho, lo que actualmente llamamos como la epidemiología, es decir, la epidemiología moderna, tuvo su origen hacia mediados del siglo XIX, gracias al trabajo del médico inglés John Snow. Por muchos siglos el cólera había sido una enfermedad muy temida por sus altos índices de mortalidad y porque en esa época no había una cura para esta enfermedad. Hasta el momento se pensaba que el cólera se transmitía por medio del aire, pero Snow tenía una teoría y la teoría consistía en que el cólera se propagaba por medio del agua contaminada. Para esa época, el sistema alcantarillado y suministro de agua de Londres era muy precario y muchos de los pozos de donde la gente sacaba agua para consumo estaban contaminados por las aguas sucias, por las aguas de desagüe. Entonces Snow pensaba o creía de que la razón del cólera estaba no en el aire, sino en esa agua contaminada que la gente estaba consumiendo. Para demostrar su teoría, en 1854, Snow empezó a registrar los casos de cólera en el barrio Saw en Londres. Para esto entonces él usó un mapa, pues un mapa de Londres, y en este mapa anotaba con una línea cada muerte sobre el lugar de residencia. El resultado de esto durante su tiempo de registro fue que obtuvo 578 muertes y la mayoría están alrededor del pozo de la calle Brough, es decir, este pozo que está aquí. Entonces, de alguna forma, estas muertes estaban relacionadas directamente con el suministro de agua de este pozo. Entonces, esa era la teoría. ¿Qué pasó entonces que tuvo que hacer él para poder corroborar esto? Snow comenzó a hacer entonces análisis geográfico o lo que hoy día llamamos también como análisis espacial. Entonces lo que hizo fue que trazó un diagrama de Veroni sobre el mapa, teniendo en cuenta la distancia en tiempo y la distancia caminada desde los lugares donde estaban los reportes de las muertes, hacia el pozo de Brough. La coincidencia entonces a través de esto fue mayor y la teoría empezó a tomar más fuerza. Además del análisis espacial, Snow también tomó muestras de agua de los diferentes pozos, las llevó al laboratorio, la pasó en el microscopio, identificó la presencia de un organismo desconocido en el pozo de la calle Brough, es decir, en este pozo. ¿Qué pasó? Después de hacer diferentes estudios, se dieron cuenta que esta agua había sido contaminada con un pañal. En esa época, pues como ya lo comenté, el sistema de acueducto, bueno en realidad había un sistema de acueducto en Londres, el sistema alcantarillado y los pozos del suministro de agua eran muy precarios, tanto que había muchos pozos que estaban contaminados por aguas sucias. Y esto pues generó que se reproduciera un organismo patógeno que luego generaba el cólera y causaba la muerte de estas personas. Finalmente pues las autoridades decidieron cerrar el pozo, el pozo de la calle Brough, este pozo, y los brotes de cólera pues empezaron a acabarse. La teoría de Snow fue aceptada por la comunidad científica, pero eso fue ya después de su muerte en el año 1858. Actualmente ese mapa, el mapa de Snow es considerado pionero en el uso del método geográfico para estudiar una epidemia. Hasta ese momento ya habían científicos que habían usado el método, que ya habían usado los mapas para estudiar epidemias, para estudiar problemas de salud. Inclusive había uno que ya había trabajado con mapas para estudiar el cólera, pero no había logrado verificar o logrado comprobar una teoría nueva como la de Snow y mucho menos resolver un problema tan complejo de la época como lo hizo Snow a través de un mapa. Entonces por eso los créditos se le dan a Snow en realidad, porque fue gracias a él y a su mapa que se pudo realmente romper el paradigma que había en la época, romper con esa teoría y plantear y posicionar su teoría gracias pues a este trabajo que él hizo. Adicionalmente pues este mapa, a veces todo el trabajo geográfico también cambió para siempre cómo la medicina al menos de esa época percibía los datos. No solamente en el sentido de que servía o era útil para apoyar un modelo o un método, digamos científico, sino también como un sustento, como una prueba de que, digamos del trabajo que él venía haciendo. Tal vez si Snow no hubiese llevado ese mapa, si no lo hubiese usado, si no hubiese llevado ese registro, si no se hubiese puesto a medir por ejemplo la distancia o haber hecho ese mapa a mano porque todo se hacía a mano en esa época, pues en realidad él no hubiese podido tal vez comprobar esa teoría. O tal vez sí, pero hubiese estado mucho más tiempo luego, tal vez ni siquiera lo hubiese hecho él, sino quién sabe cuánto tiempo se hubiese tardado para lograr encontrar realmente la cura de este problema. Ahora bien, en este momento estamos viviendo el evento global más grande después de la Segunda Guerra Mundial, que ha generado crisis en el sistema de salud, en la economía del todo el mundo. No es la primera vez que pasa este tipo de problemas. Los libros históricos hablan de virus, epidemias, mucho antes inclusive de Cristo. La misma Biblia, el Corán, también hacen referencia a epidemias, virus, contagios que habían en la época. Así que esto no es ninguna novedad. Pero lo que sí es muy nuevo en este caso es que gracias a la tecnología, la ciencia, la geografía, la cartografía, los sistemas de información geográfica, tanto la medicina, la comunidad científica, políticos, el sector económico y la población en general puede hacer un monitoreo al desarrollo de una pandemia en tiempo real, como lo estamos haciendo actualmente con el COVID-19. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos nosotros son datos, son números, números por todas partes. Entonces, cada país tiene su base de datos de número de casos reportados, muertos, recuperados, activos. ¿Cierto? Entonces, hay una base de datos por países. Esos países hacen un reporte, bueno, tal vez a la OMS, a los centros para control y prevención de enfermedades. ¿Cierto? Entonces, hay unas plataformas, mucha información se está subiendo a internet. Hay un enlace en GitHub donde tú puedes acceder a esa información de forma gratuita para público en general, sin ninguna restricción. También en Wallmeters, también hay acceso a esa información. De hecho, les voy a dejar en la descripción del video el enlace a esas plataformas para que puedan hacer ahí la información si de pronto les interesa. Entonces, lo que han hecho los desarrolladores de estos visores, de esas plataformas, es que han tomado toda esta información, esta base de datos y la han categorizado, organizado por países o por área geográfica. Entonces, nos muestran un mapa y aquí no nos van a mostrar una tabla, como en este caso, con números, filas, columnas, números, sino que nos van a mostrar de forma fácil de entender por medio de un mapa de información. Entonces, por ejemplo, aquí el elemento simbólico que están usando es un círculo rojo. ¿Qué significa ese círculo? Esa es como la leyenda, como la simbología, por decirlo de algún modo. Que si el círculo es pequeño, significa que hay pocos casos de COVID-19. Si el círculo es más grande, entre más grande se hace el círculo, mayor número de casos hay reportados de COVID-19. Y adicionalmente, si yo doy clic en alguno de esos círculos, digamos en este caso, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos, están reportes por estado, inclusive por ciudades también, tienen un muy buen sistema de información. Pero en la mayoría de países de América, de Sudamérica, Centro, Sudamérica, África y de Asia, pues no tienen como ese nivel de detalle. Entonces, se maneja a nivel de país. En este caso, por ejemplo, tengo seleccionado Colombia y la misma información que se mostraría aquí para Colombia me la están mostrando aquí en este cuadrito de forma sencilla, donde me dicen número de casos confirmados, número de muertos, número de... de casos recuperados, ¿cierto? Entonces, es una forma muy fácil de poder entender toda esta información. Ahora bien, la plataforma, esta plataforma fue desarrollada por la Universidad de Johns Hopkins, bueno, fue desarrollada por ellos con una herramienta que se llama ARGIS, que muchos de ustedes la conocen ya. Y entonces, el resultado de todo el esfuerzo que han hecho es esta interfaz, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es un visor del mapa, que era lo que estamos viendo hace un momento. Vemos aquí en esta zona total de casos confirmados en el mundo. Aquí vemos el ranking de los países con mayor número de casos confirmados. Aquí igualmente vemos el ranking de países con mayor número de muertos, el ranking de países con mayor número de casos recuperados. Acá en la parte inferior derecha vemos un gráfico donde me modela el desarrollo de la pandemia. Y vemos cómo a partir, por ejemplo, de mediados de marzo, el crecimiento ha sido exponencial. Desde que se creó esta plataforma, en esto se creó en enero, ¿sí? Al 31 de enero había tenido hasta ese momento 52 millones de visitas. No tengo idea en este momento cuántos millones de visitas tenga, pero téngalo seguro, por seguro que ha sido exponencial. Mucha gente tiene acceso a esta información. Digamos, si vos querés ver en tiempo real qué está pasando con esto, acceder a esta plataforma y ya está. Lo puedo ver en cualquier parte del mundo. Estoy muy seguro que hay en este momento investigadores, con toda esta información de la Big Data que hay en Internet, que era lo que les estaba mostrando hace un momento, con toda esta información, con esto que ya está. Estoy seguro que muchos investigadores en el mundo ya están trabajando en esto. Tal vez replanteando hipótesis, planteando teorías, planteando nuevos, digamos, cuestionando también todo esto y viendo opciones, digamos, alternativas, ¿no? Entonces, haciéndose preguntas, tratando de resolver otras preguntas, saber qué hay detrás de todo eso. Lo cierto es que si uno es observador y si tiene la capacidad para poder interpretar todo esto y herramientas para poder trabajar, de aquí puede aparecer una gran cantidad de información. Fíjate nada más cómo Snow, con el simple mapa de Londres, o sea, nada más con eso y obviamente con su trabajo, todo su conocimiento y sus métodos detrás, pues, médicos, logró replantear, logró, logró plantear y posicionar una nueva teoría, tumbar una teoría y plantear, posicionar una nueva teoría para la medicina de esa época. Entonces, actualmente se pueden hacer muchas cosas. Estoy muy seguro que hay gente que ya está trabajando en esto y buscando nuevos patrones, buscando hipótesis, creando nuevas cosas a partir de este tipo de información. Hay otros mapas, por ejemplo, este es el que he creado por la OMS, también es muy bueno, ¿sí? Aquí hay otra plataforma de MetaBiota, que es una organización internacional que hace estudio, hace seguimiento, monitoreo a epidemias en el mundo. Entonces, también tienen sus datos. Igual, les voy a dejar toda esta información en la descripción del video para que puedan acceder a ella por su propia cuenta, si están interesados en eso. Y tenemos también acá un visor también creado por ESRI Colombia. Esto sí es creado directamente por ESRI Colombia, con Argis también. Entonces, lo que vemos aquí es una información muy detallada, muy completa, muy valiosa en realidad y muy intuitiva, muy fácil de leer e interpretar. Fíjate acá, entonces me está mostrando situación actual a nivel nacional. Casos confirmados, 491. Eso fue el día de ayer. Ayer fue 26 de marzo. Número de casos que están en casa, 450. Número de casos hospitalizados, 27. Esto es recuperados, 8, muertos, 6. Todo el tema de género, 251 hombres, 240 mujeres. Si el virus fue importado, si fue relacionado. Aquí está toda esa información. Acá me muestra, por ejemplo, el ranking por municipios o distritos en Colombia. Entonces, el primero es Bogotá. Y aquí podemos ver todos, todos los municipios donde ya se ha reportado COVID-19. Y aquí en la parte inferior vemos, por ejemplo, una gráfica donde también me modela el desarrollo del virus en Colombia, específicamente en Colombia. Bueno, acá vemos en la parte de arriba, estamos observando un visor también, ¿sí? Donde, bueno, con esta simbología en forma de círculo y unos rangos me están mostrando más o menos, me indica cuántos casos hay en cada municipio donde se han reportado. Ah, ok. Acá también podemos observar el número de municipios que han sido afectados. De 1,101 municipios, dice que hay 64 municipios afectados. Y de 32 departamentos, hay 20 departamentos en los cuales ya hay contagiados. Aquí podemos ver más de cerca el mapa. Digamos, ya tú puedes seleccionar aquí cualquier opción y igual se la va a presentar. Es lo mismo como lo que estábamos viendo hace un rato con el caso de la Universidad de Johns Hopkins. Es lo mismo, pero solamente a nivel de Colombia. Es decir, está detallado para Colombia. Cualquiera que quiera ver el avance del virus en Colombia lo puede ver a través de esta plataforma. Igualmente, le voy a dejar el enlace en la descripción del video. Ahora bien, hay un artículo que es muy importante y que me parece interesante que lo lean. Si estás interesado en este tema de los sistemas de información geográfica y la utilidad. Y es un artículo que tiene como título El uso de la cartografía SIC como herramienta de salud pública del cólera al cáncer. Es un artículo que es publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en noviembre de 2013. Mucho antes, desde esa época, nadie se imaginaba que íbamos a estar pasando por esta situación actualmente. Y bueno, ahí está. El artículo habla acerca de los usos históricos de los sistemas de información geográfica aplicados a la medicina. Y me parece importante lo siguiente y es que veamos algunas de las conclusiones o realmente las conclusiones a las que llegaron en el artículo. Lo primero es que en la medida en que aumenta la demanda de sistemas de información geográfica, por parte de la ciencia o la medicina, también avanzan en el control de enfermedades y viceversa. Eso es muy importante. Lo otro es que es un enfoque invaluable que identifique y mapea poblaciones médicamente vulnerables, resultados de salud, factores de riesgo y las relaciones entre ellos. Dicen también, la capacidad del sistema de información geográfica para vincular la información de la enfermedad con los datos ambientales y espaciales lo convierte en un activo en la progresión de la asistencia sanitaria mundial. Entonces ya le estamos dando una importancia de carácter global a los sistemas de información geográfica. Y finalmente dice entonces que las organizaciones de salud ahora pueden visualizar, pueden analizar, interpretar y mostrar datos de ubicación geográfica multifacéticos mediante el uso de herramientas SIG, aplicaciones de mapeo y Big Data. Estas nuevas herramientas han desatado nuevas técnicas de modelado que antes se consideraban imposibles. Las continuas innovaciones de sistemas de información geográfica en los Big Data hacen que de todo esto, un momento emocionante para el sistema de información geográfico médico. Entonces, eso me parece muy emocionante también, saber que la medicina esté ya haciendo uso de este tipo de herramientas y que le estén dando la importancia, como dice acá. Entonces, como que realmente se ve que los sistemas de información geográfica tienen una fuerza muy poderosa y que, bueno, si les es útil a ellos, imagínate cómo nos va a ser útil a nosotros. Yo creo que aquí la cuestión es, vea, nosotros trabajamos en temas ambientales, nosotros trabajamos en temas de ciencias ambientales, ciencias de la naturaleza, ciencias básicas como la biología, ecología, ingeniería. Aquí hay varias personas que ya han estado aquí pendientes. De hecho, en el curso que lanzamos esta semana, la semana pasada, hay varios ingenieros ahí que han estado pendientes, ambientales, agroecólogos, interesados en estos temas, muchos biólogos también interesados en este tema de los sistemas de información geográfica, pero realmente hay cama para todos con los sistemas de información geográfica. Lo que les decía en algún momento y es que todo objeto o todo fenómeno que ocupe un lugar en el espacio puede ser analizado a través de los sistemas de información geográfica. Así que, si tú trabajas con hormigas, ya está. Puedes trabajar, puedes analizar todo ese ejercicio o puedes trabajar ya con sistemas de información geográfica. En realidad, no importa en qué área estés trabajando. Si lo estamos trabajando, estamos viendo que los médicos, la medicina, están haciendo uso muy óptimo de esta herramienta porque nosotros no. Bueno, en algún momento también les decía en un video que tengo sobre introducción de sistemas de información geográfica, que lo pueden encontrar aquí dentro de los videos del canal, también les hacía referencia acerca de que las empresas grandes, multinacionales como Uber, como Waze, como Facebook, como Rappi, prácticamente toda la plataforma comercial de esas organizaciones, de esas empresas, están basadas en sistemas de información geográfica. Entonces, esto ha superado todas las barreras y está llegando a todo lado. Nosotros que trabajamos con ese tipo de temas, gestión del riesgo, suelos, vegetación, todo el tema de la deforestación se puede modelar, se puede analizar a través de sistemas de información geográfica. Todo lo que tiene que ver con biodiversidad se puede analizar, cambio climático, agua, desarrollo rural, todo esto se puede analizar desde sistemas de información geográfica y pueden haber muchas cosas interesantes. Todavía esto no se está usando al máximo potencial que nos puede servir. Entonces, tenemos que hacerlo. Yo creo que hay que, aquí el llamado es a que, bueno, hay una herramienta poderosa que nos puede ayudar, que nos puede ser muy útil en nuestro trabajo y la cuestión es que aprendamos a usarla, aprendamos a manejarla. Una vez una amiga mía me dijo, mire, si quieres que te vaya bien en temas laborales, aprende a programar o aprende a trabajar bases de datos, administrar bases de datos y aprende sobre sistemas de información geográfica. ¿Sí? Si puedes aprender todas, genial. Si no, aprende alguna de ellas y vete por ahí. Entonces, estos sistemas de información geográfica, bueno, ya si quieres programar, genial, me parece muy bueno. Pero si no, bueno, ahí están sistemas de información geográfica, está todo el asunto de bases de datos que hacia allá es que está apuntando realmente el mundo y todo esto. Entonces, ese es el llamado. Si quieres aprender sobre sistemas de información geográfica, tengo un curso que es gratuito, no cobro absolutamente nada en este curso. Es un curso de iniciación a los sistemas de información geográfica en realidad. Entonces, ahí vas a aprender desde conceptos básicos hasta cómo crear tu primer mapa. Mapa que puedes crear con coordenadas tomadas con un receptor GPS. Entonces, es un curso que es gratuito. El curso se llama 7 pasos para crear tus propios mapas cartográficos usando QGIS. El QGIS es un software libre, es gratuito, sin depender de un experto. Y es un curso que está dirigido a estudiantes que están haciendo su tesis de grado, que están haciendo investigación, que están terminando universidad, que están haciendo artículos científicos, que necesitan muchas veces hacer presentaciones. A veces uno necesita hacer una presentación ante un público, hacer una ponencia en algún evento. Y necesita un mapa, porque los mapas hoy en día en la academia son muy útiles. Entonces, necesitas un mapa para poder comunicar los resultados, para mostrar el área de estudio, para mostrar algo del método. Y pues aquí entonces aparece este curso que les puede ser muy útil para que aprendan a hacer ese tipo de mapas. Lo único que tienen que hacer es que entran a la página web. Yo les voy a dejar también el enlace a la página en la descripción del video. Dejan su nombre, dejan su correo electrónico, dan clic aquí donde dice quiero el curso. Haz clic aquí. Luego tiene que ir a su correo, al correo que ha introducido aquí. Tiene que abrir el primer correo, aceptar ahí, digamos, el registro. Luego le enviaremos un segundo correo de forma inmediata prácticamente. Y ese segundo correo tiene el enlace con el cual podrás acceder al curso de forma indefinida. Entonces, ya está. Si tienes algún comentario, tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes escribirnos un comentario aquí en el video. O si ya quiere algo más personalizado, entonces escríbenos a contacto arrobaideacodesapiens.com y le responderemos en el menor tiempo posible. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!